Yo soy el padre de todos, aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos, y me persiguen las damas No crean que por mi dinero, porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando, de la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros, bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda, de frente yo les respondo Traigo mis trocas del año, me achacan de traficante No se ponen a pensar, que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero, me lo gano de cantante Exterminador Yo soy el padre de todos, y a las pruebas me remito El que se mete conmigo, le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan, no me dejes papacito A nada le tengo miedo, porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto, por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos No traten de averiguar, porque soy muy decidido El que no lo quiera creer, que se la rife conmigo No te lo quiera creer, que se la rife conmigo No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas Y si miras para tu conmigo Voltejo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas El asombro me invade porque no tiene final Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza Es tanta hermosura que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos De esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida te necesito Quiero que estés conmigo toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recorditos de ella Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y otra vez a bailar Con banda Gany S Le pico una cucaracha A mi cuate Juan Angulo Y se dio de gravedad Porque le pico en el Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Yo la tengo que matar Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Se le subió en el zapato y de ahí se fue al tobillo De tobillo a la canilla y llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo y llegó hasta la panza De la panza se fue al pecho y del pecho se fue al hombro En el hombro se dio vuelta y se baja por la espalda De la espalda a la cintura y se bajó otro tantito Tómalo con disimulo porque le pico en el Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay maldita cucaracha Me llevamos al doctor pero andaba de cuelga Y le dije a Juan Angulo a ti te llevo la Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Se le subió en el zapato y le hice pa'l tobillo De tobillo a la canilla y llegó hasta la rodilla Se le ve por todo el muslo y le llegó hasta la panza De la panza se fue al pecho y del pecho se fue al hombro En el hombro se dio vuelta y se baja por la espalda De la espalda a la cintura y se baja otro tantito Tómalo con disimulo porque le pico en el Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay maldita cucaracha Yo la tengo que matar Ay maldita 콘entros Era sexo perfecto, lo que había en nuestra cama No dejamos jamás ni un pedazo del té sin calor El saciar nuestras ganas, era lo que importaba Complacer los sentidos, hasta perder la razón El peor de los silencios, se metió entre nosotros Y no existe el menor interés, te he de decir la verdad Presos de la costumbre, y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada vez no entregarnos el alma, compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo mojara las ganas Y el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto a lo que hubo en la cama Pero eso no basta y nos toca perder ¡Gracias! ¡Gracias! El peor de los silencios, se metió entre nosotros Y no existe el menor interés, y no existe el menor interés de decir la verdad Resos de la costumbre, y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada vez no entregarnos el alma, compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo mojara las ganas Y el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto a lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Tú no sabes qué es amar Por eso ya eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia los teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerte en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco No hago más que amarte y yo entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Música Me haces llorar y yo no lo merezco No hago más que amarte y yo entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía Esa que nos decía que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre, hoy en la siempre, hoy en la siempre Para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, todo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mi sueño No pienses más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Debo decirte que no me das A gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa No me interesa volver contigo Si yo olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Y al fin me cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobraba Más bien me sobrabas tú Y ahí le va con pajar y franco Y los recoditos oiga Según tu boca Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Y al fin te cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobrabas tú Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida Ya no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Ay Dios Alejandro No cabe duda que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Salud compadre Cristian Nodal Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Aunque te lo mereces Hasta la misma provincia Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso He logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme Hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo Entendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Sin cerrar esta vida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el frete Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre Por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tu mata es callada Como una sentiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento En un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia De esquina en esquina Porque palma de amores No existe la cura Ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo Ni mío tampoco Y si erraré si humanos contigo Aprendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces puedo verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Yo casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida